¿Cuánto puede ser el m2 más? ¿Qué tiene que ser un sobre más? 11 Miren que esto mide 5, esto mide 4, esto mide 3 Es verdad, porque 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 16 más 9, 25 5, 5, 5, 5 Vamos a un triángulo rectángulo Vamos a medir cuánto mide este ángulo, ¿vale? Lo puedo medir con el seno, el coseno de la tangente, igual te da más cuadrado Con el seno, seno de alfa sería Cateto opuesto, 3 partido de hipotenusa Y ahora tienes que hacer con la calculadora Alfa igual a la operación que se llama el coseno Tú tienes que hacer la inversa del seno de 3 quince Y te darán ¿Sí? Pero creo que sí Quiero que me haga de las 3 maneras para que veas que te da el mismo ángulo El coseno del ángulo sería cateto opuesto Pero el teto contigo partido de hipotenusa In, cos, 4 quince He tenido alumno que cantaba las canciones con las pegadas calculadoras In, cos, tan, in, con, ta Tres, cuatro Mucha presión La tangente es Cateto opuesto Para el teto contigo Quiero que me haga los 3 Para que veas que efectivamente te da el mismo ángulo Y le da el coseno Dale a eso Y le da el coseno Y le da el coseno Y le da el coseno Y ya te ha invertido El coseno le va a dar menos 1 Y ya hace 4 quintos Pon 4 partidos 5 Y ya hace 4 quintos Degeneración